Y usted si era el primer candidato a gobernador y hoy aparecen 4 o 5, ¿cómo se siente? No, está todo bien, la verdad es que no es una cuestión de quién fue primero ni cuánto, sino cómo enfrentamos los problemas que tiene la provincia de Buenos Aires y cómo construimos una mejor oferta para poder gobernar la Argentina y al mismo tiempo para solucionar los problemas. Creo yo tener la posibilidad de hacerlo, la capacidad de hacerlo y al mismo tiempo con cada uno de los candidatos tener la oportunidad de poder enriquecernos, tomar sus experiencias, tomar sus ideas y después ofrecerlos al conjunto de los bonaerenses. Yo estoy seguro que a partir de diciembre de este año, si me toca ser gobernador, voy a saber qué es lo que tengo que hacer desde el primer día. Tengo equipos técnicos y estoy preparado para eso, tengo experiencia de gestión, he nacido en el interior de la provincia de Buenos Aires, gobierno en el Gran Buenos Aires y lo que nos depara en el futuro es sostener con mucha firmeza lo que tenemos para ofrecer a nuestros ciudadanos. Ustedes dicen, o usted particularmente dice, Massa es el único que puede conducir este país, ¿por qué? Nosotros creemos que lo primero que hay que hacer es... Suena un poco soberbio eso, ¿no? No, pero lo primero que hay que hacer es saber que decimos es el mejor y nosotros decimos somos la mejor opción porque hay que dejar en el pasado lo que es del pasado y hay que proyectar al futuro lo que es del futuro. Nosotros somos una nueva generación de gobernantes comprometidos con la gestión, comprometidos con la verdad, con decir las cosas tal cual son y al mismo tiempo con experiencia de poder sostener y garantizar la gobernabilidad en la República Argentina, esto no lo puede hacer cualquiera. Cuidado que los antis, ya sea de una punta o de la otra, son los que nos han llevado a la Argentina a tener páginas luctuosas en su historia. Entonces nosotros que el año pasado nos propusimos como una fuerza política que se proyecta desde la construcción y no desde la destrucción, porque si vos escuchás el mensaje de Carrió o el mensaje de la Cámpora, ahí tenés muchos puntos en común, son muy violentos, muchas veces disparatados, hacen de la amenaza y la difamación un estilo de política. Nosotros no nos detenemos en eso, no nos detenemos a las palabras, buscamos soluciones, lo hemos hecho en nuestras comunidades, en nuestros municipios y después le ofrecemos con transparencia el conjunto de la comunidad. En 2013 era legislativa, pero de todas maneras le permitió a Massa, como opositor, digamos de alguna forma, capitalizar casi un 40% o un 40% del electorado. Da la sensación que hay un estancamiento, es más, un retroceso, en cuanto a esa intención de voto de aquel entonces, 2013, a lo que se proyecta para octubre de 2015. ¿A qué leen o cómo se lee eso? No, pero a ver, primero, muchas veces las encuestas no reflejan, cada encuesta refleja lo que la mandó a hacer, la pública a la que le conviene. En nuestras encuestas estamos muy bien, tenemos una oferta nacional muy fuerte, estamos ganando la provincia de Buenos Aires y esa doble responsabilidad de construir la mejor propuesta para la provincia de Buenos Aires porque la vamos a gobernar a partir de diciembre. Y tener una buena propuesta consistente a nivel nacional porque nos disponemos a gobernar el país del futuro, es nuestro principal desafío. Después que se mueva un puntito más para abajo, para arriba, durante toda esta transición en donde la gente todavía está acomodando el cuerpo, no termina de entender bien qué representa cada uno, en nosotros tienen claro que representamos el futuro. En el off the record, cualquiera de las tres fuerzas de las que estamos hablando, hablamos de Macri, hablamos de Scioli, hablamos de Masa, dicen que estamos parejos y cada uno dice que tenemos todas las posibilidades de sacar la diferencia. La pregunta es por qué esa paridad hoy, cuando Macri hace dos años atrás no existía prácticamente en la consideración, y cuando evidentemente uno se imagina que Scioli debería haber decaído a partir de todos los problemas del gobierno nacional. ¿Cómo se lee esto que, insisto, pareciera como un estancamiento de Masa en la consideración general? Pero en los términos que vos lo planteás es como si todo eso fuese así, digamos. Primero no es exactamente así, y en todo caso dejemos que la gente vote y que la elección determine en qué lugar tiene que estar cada uno. ¿Cuántos van a ser los candidatos gobernadores finales? Creo que hay que dejar en el pasado lo que es del pasado y nosotros tenemos que ser capaces de representar y hacernos cargo de conducir el futuro. Finalmente hay muchos candidatos, cinco precandidatos que por supuesto no van a terminar siéndolo. Tendrá que ser uno o dos, creo que es lo más razonable. Y finalmente el escenario que viene, ¿frente a quién? ¿Cuáles son los que ustedes estima que pueden ser los candidatos que más fuertemente lleguen a las PASO? Probablemente los candidatos del Frente para la Victoria, en la provincia de Buenos Aires son quienes van a llegar en mejores condiciones para competir contra nosotros.